Estamos iniciando nuestro mes cruceño de los 263 años del primer grito libertario del Departamento de Santa Cruz. Hemos dado el reconocimiento a varios artistas del Departamento de Santa Cruz, la Asamblea Departamental Legislativa, con el presidente Svonko Matkobit, y agradeciendo evidentemente a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, que pese a su secuestro, su corazón está aquí presente con todos nuestros artistas. Entonces, invito a toda la población cruceña que pueda venir a deleitar cuadros e imágenes y pinturas de nuestros artistas aquí en la Casa de Gobierno, que vamos a estar desde el día hoy, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, viernes 1 de septiembre, sábado 2 de septiembre y domingo 3 de septiembre, para que ustedes puedan deleitar nuestros artistas que tenemos y que engalana a nuestro Departamento de Santa Cruz. Tenemos más de 150 actividades en todo el mes de septiembre, no solo de actividades, sino entregas de obras relevantes, y en realidad todas son relevantes porque cada peso que se ha aportado para el desarrollo del Departamento de Santa Cruz en este mes de septiembre son más de 150 millones de bolivianos. Gracias. 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 Gracias.